¿Te quedó linda? Pero mirá como quedó espectacular. Y te quedó pintona. Yo no pude resistir, ni ya comí algunas cucharadas, porque la verdad que está muy, muy rica. Si le puede poner pimienta a eso, sí. Pero por supuesto, un toque de pimienta negra hay que ponerle, como para darle buen sabor, una sazón interesante, la pimienta le queda bárbaro. Le queda bien. Si le quieren poner también un toque de ajo, le quieren agregar, por ejemplo, nuez moscada, también son ingredientes que van muy bien con las hojas verdes, así que le va a quedar delicioso. Hagan esta sopa, inviten a los chicos a cocinar, disfrútenla en casa, es fácil de hacer, nutritiva, y además es barata la garta. Bueno, para hacer esta sopa que vale 30 mangos, necesitamos estos ingredientes que les cuenta el señor. Claro, vamos a necesitar 300 gramos de cebolla, también 300 gramos de lentejones, 400 gramos de espinaca, pechuga de pollo, dos unidades para cuatro personas, caldo de pollo en cantidad necesaria, unos 30 gramos de crema de leche, aceite en cantidad necesaria, sal y pimienta a gusto, y unos 70 gramos de queso rallado, que lo agregamos al final, cuando la sopa ya está lista, dentro de la olla, y de esa manera también queda todo el perfume del queso en nuestra sopa. ¡Qué rico! Bueno, muy bien, mirá que linda pinta. Estaba viendo ahí en el monitor qué linda que se ve. Deliciosa. Hoy me arrepiento de no haber traído un pedacito de pan. Esto es para comerlo con pan. Es para comer con un poquito de pan, para pasarla por el plato a último momento. Gracias, Dante. Un placer.